Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Colima les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Las Visuras de la Fórmula Otero. Extiendo a todos los asistentes nuestro agradecimiento, de manera especial a quienes se encuentran conectados vía Facebook y YouTube, canales oficiales de nuestra Facultad de Derecho. Una bienvenida de afecto y alegría en una tarde donde, sin lugar a dudas, brotarán aportes renovados para nuestra cultura jurídica. En unos momentos, tendemos la oportunidad de establecer contacto y relación personal con un jurista eminente, que cultiva con entusiasmo y competencia una rama del derecho que podemos afirmar sin reparo, que es de trascendencia social, cada vez de mayor importancia y que, por lo tanto, tiene también una posición destacada en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Me refiero al maestro Juan Marcos Dávila Rangel. Me voy a permitir un poquito leer su extenso currículum que tiene el maestro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, con la especialidad en Derecho Electoral y la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos en materias de amparo, medios de control constitucional, actualización en el sistema penal acusatorio, medios de defensa jurisdiccionales, función del juez constitucional en el sistema acusatorio, programas de actualización en materias mercantil, civil y familiar, interpretación y argumentación jurídica, por mencionar algunos. El maestro Dávila es autor de las obras, el acceso, disposición y saneamiento del agua como un derecho humano, la tortura desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia penal, el agotamiento obligatorio de la conciliación laboral. Profesionalmente, se ha desempeñado como oficial judicial en el juzgado segundo de distrito en materia civil, en el entonces distrito federal. Secretario del juzgado segundo del distrito en materia civil, en el distrito federal, ahora Ciudad de México. Juez segundo de distrito en materia administrativa, en el estado de Nuevo León. Juez primero de distrito de amparo y juicios federales, en el estado de Chiapas. Juez en materia mercantil federal, en la laguna Torrión, Coahuila. Actualmente, ocupa el cargo de juez tercero de distrito en Piedras Negras, Coahuila. Sé que a todos nos va a complacer dar la bienvenida a nuestro huésped distinguido y mostrarle nuestro aprecio por su compromiso y determinación en nuestro beneficio. Es un honor presentarlo esta tarde, Maestro Dávila Rangel, y siéntase como en su casa. Estoy seguro que nos brindará una interesante charla. Compañeros, recibamos con la cordialidad que caracteriza a los universitarios colimenses al maestro Juan Marcos Dávila Rangel. Adelante, Maestro. Los micrófonos son de usted. Lo escucharemos con atención. Muchísimas gracias, doctor Ventura del Toro, por la presentación. Le agradezco sus gentiles palabras. La verdad, no me considero a mí mismo un jurista eminente, sino simplemente un apasionado del derecho y una persona que tiene el enorme privilegio, pero también la gran responsabilidad de juzgar a sus semejantes. Entonces, esa labor cuasi divina encarna una enorme preocupación en mi cabeza todos los días y, sinceramente, estoy aquí simplemente como otro profesor universitario más para, pues, tener unos minutos de conversación con toda la comunidad universitaria. Le agradezco infinitamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colima esta posibilidad y, pues, sin más preámbulo, me gustaría, entonces, si me lo permiten, compartir unas cuantas diapositivas, no son muchas, para poner un contexto acerca del tema que, pues, hoy estamos aquí tratando de dilucidar, ¿no? El tema, pues, son las fisuras en la fórmula Otero. José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, el nombre completo de este ilustre jalisciense. Me gustaría poner a disposición de ustedes esta liga para que puedan, pues, adentrarse a las obras de don Mariano Otero. El título de este documento, muy vasto, se llaman Obras Completas de Mariano Otero, legado jurídico, político y diplomático. Ha sido editado por la Cámara de Diputados en el año 2019 y es importante que puedan ustedes acudir a la fuente, a la fuente de pensamiento de uno de nuestros, él sí, un gran y eminente jurista mexicano. Me baso, precisamente, en el contenido de esta obra y en otra más, en otra más, que es también interesante que ustedes la puedan adquirir. Si no es posible que la puedan adquirir, pues, bueno, en alguna oportunidad que exista, acudir a una biblioteca, si esto es posible por parte de ustedes. Este es el libro de la Cámara de Diputados, Obras Completas de Mariano Otero. Esa es la portada del libro que les comento para que puedan ustedes ir a la fuente. Siempre me gusta establecer un diálogo directo con las fuentes y, en este caso, pues, con el pensamiento de don Mariano Otero. Esta obra es muy importante también, es otra que les podría recomendar. El Mariano Otero Obras, Recompilación, Selección, Comentarios y Estudio Preliminar de Jesús Reyes Heroles, el gran historiador mexicano, editorial Porrúa de 1967 y son dos volúmenes. Y lo interesante es que en ambas obras, el tema precisamente de determinar dónde está contenida la fórmula Otero, pues, es exactamente la misma, ¿no? Vamos bajo esta perspectiva a dar un poco, una pincelada del pensamiento de don Mariano Otero, ¿no? Porque es interesante cómo Mariano Otero ve la Constitución. O sea, de qué manera podemos entender en este proyecto de actas de reformas a la Constitución de 1824, que es donde se contiene este pensamiento. Dice Otero que la Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga una existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si es posible ninguno disputable. O sea, la ortodoxia constitucional de Mariano Otero, pues, es muy importante, es muy importante, porque nos permite, en un momento dado, entender hasta dónde Mariano Otero entiende la necesidad de reformar la Constitución de 1824, o incluso, ¿por qué no, crear una nueva? Yo creo que lo que nos dice Mariano Otero, en este párrafo, es fundamental para que en un momento dado, si se llega a, en un futuro cercano, a determinar que ya es necesaria una nueva Constitución en nuestro país, pues, hagamos, hagamos reflexión acerca de esto, ¿no? Nuestro texto constitucional, que está lleno de reformas, ustedes lo conocen bien, las reformas que ha obtenido, que ha tenido el artículo 73 de la Constitución General de la República, son 82 enmiendas, el artículo 123 tiene 27 reformas, y el artículo 27 constitucional tiene 20 enmiendas. Entonces, y a partir de ahí, pues, otros tantos artículos, ¿no? Es muchísimo lo que se ha reformado, y ya esta, esta reflexión de Mariano Otero nos puede servir en un momento dado para poder decir cómo vamos a configurar, si es posible, una nueva Constitución, que de esto se ha estado hablando durante el, durante el último decenio demasiado, sobre todo, pues, a partir de la, los, los 100 años, precisamente, de nuestra Constitución. Vamos a continuar, esto es nada más una pequeña reflexión. Fórmula Otero, pues, algunos dirán, ¿por qué le llaman Fórmula Otero? ¿Por qué le dicen Cláusula Otero? Bueno, pues, este autor, José Barragán Barragán, en este artículo que apareció en la revista Lex Difusión y Análisis, en septiembre de 2009, pues, dice, no es la Fórmula Otero de Mariano Otero. La principal tesis de, de esto es que, en el proyecto de acta de reformas a la Constitución de 1824, ahorita lo vamos a ver, Mariano Otero no se estaba refiriendo al amparo contra normas generales, ¿sí? Se estaba refiriendo, más que nada, a un amparo que tenía que ver con actos de aplicación. Entonces, dice que se tergiversa la idea de Mariano Otero porque, en efecto, sí hay una, hay una relatividad de los efectos de las sentencias del amparo en el pensamiento de Mariano Otero, pero que no tenía nada que ver con el, con el aspecto del control de constitucionalidad. Lo diferenciaba, ya con nuestros términos actuales, el control de constitucionalidad abstracto y el control de constitucionalidad concreto. En el control de constitucionalidad abstracto, Mariano Otero había pensado en que éste lo debería de realizar el mismo Congreso de la Unión y no el Poder Judicial de la Federación. Pero, en cambio, en el control de constitucionalidad concreto, éste sí debería ser realizado por el Poder Judicial Federal. Más o menos esa es como que la perspectiva del artículo de José Barragán Barragán, que les recomiendo también leer, porque él afirma que la fórmula Otero no es de Mariano Otero. Bueno, aquí está la fórmula. 5 de abril de 1847, lo que nos propone Mariano Otero en el Congreso, en este proyecto de actas de reforma a la Constitución de 1824, en el artículo 19, es precisamente esta frase de los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales. Fíjense qué interesante, ¿no? Esta idea del amparo a cualquier habitante de este país, ¿no? En cuanto a ejercicio y conservación de los derechos, habla de leyes constitucionales porque la idea de Mariano Otero, como vimos al principio, era que la Constitución nada más estableciera determinados principios indisputables. Pero las leyes, él llamaba a la creación de una ley de garantías, ¿sí? Una ley de garantías y su protección para que en esa ley de garantías, que ahorita más o menos sería como nuestras leyes generales actuales, pues ahí se pudiera contener todo un cúmulo de derechos y sus garantías, sus mecanismos de protección y tutela. Entonces, por eso habla precisamente de estas leyes constitucionales. Esto, este amparo será contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo de la federación o de los estados, limitándose los tribunales de la federación a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivara. Pero él estaba hablando en este sentido, no de la ley como un control abstracto de constitucionalidad, ¿sí? Sino como un control concreto, eh, y en este aspecto, eh, por eso se dice que hay una confusión en cuanto a este artículo diecinueve, que después pasó a formar parte del voto de minoría de la Comisión de Justicia, que es lo que nosotros conocemos como el voto particular de Mariano Otero, ¿no? Pero al final de cuentas, esto está contenido en el proyecto de acta de reformas a la Constitución de mil ochocientos veinticuatro que fórmula Mariano Otero. Ahí está, esa es, y está, este, a su disposición. Ahora, ¿qué comentarios puedo, puedo realizar respecto de, respecto de la, perdón, respecto de la fórmula Otero? Pues bueno, este, hay, hay dos, hay, hay datos centrales que van a perdurar, ¿no? A partir de, de esta, de esta configuración del juicio de amparo. La tutela de los derechos fundamentales, la recepción de estos en una norma constitucional e incluso en determinadas leyes constitucionales, que ahorita serían reglamentarias o generales. La facultad de tutelar, la facultad tutelar de los tribunales o protectora de los tribunales de la federación. El alcance relativo, no derogatorio, de normas en los amparos contra leyes y, este, en algunos, en algunos aspectos esto ha sido, ha ido modificándose con el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo en, en el sentido de, eh, las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cuatro respecto de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, donde se dota precisamente de efectos generales a las sentencias, efectos que se llaman erga ovnes en la doctrina, efectos generales, no efectos relativos. Entonces, esto, desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de todos ustedes, significa una fisura indirecta, no necesariamente directa, pero sí implícita a lo que es la fórmula de Otero, ¿no? Porque Otero estaba pensando en los tribunales de la federación como tribunales de amparo y si a un tribunal de la federación que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le dota de esta atribución de control abstracto, de constitucionalidad, en las gestiones de inconstitucionalidad, incluso respecto de actos concretos en las controversias constitucionales, me parece que los efectos generales de las sentencias de la Suprema Corte, pues sí, a raíz de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, pues da a entender que hay ya una fisura por ahí de la fórmula Otero, aunque no de manera directa, simplícita, por referirse a un tribunal de la federación. Y ya de forma un poco más completa, otra fisura que en el proceso de evolución constitucional en nuestro país es en la reforma del seis de junio de dos mil once, cuando se introduce el interés legítimo, colectivo o individual en la reforma constitucional y cuando se introduce otra figura que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, además de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano se aparte, considero que ahí hay una suerte de rompimiento con una tradición, ¿no?, de protección estrecha y se va ampliando más el panorama de la amplitud del juicio de amparo. Y eso le va a pegar, a su vez, desde mi óptica, a la fórmula Otero, ¿no? O le está dando ciertos golpes a la fórmula Otero, así conocida, para modularla. ¿Modularla hasta dónde? Todavía no se sabe hasta qué aspecto sería la modulación de la fórmula Otero. Bueno, entonces, este, hay que tomar en consideración lo que prevé la constitución, ¿sí? Lo que prevé la constitución, permítame un momento, porque estoy aquí, voy a volver a compartir el PowerPoint en este aspecto, ¿sí? El artículo 107 actual de la constitución, las controversias de que era el artículo 103, esto es el juicio de amparo, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, esto es la ley de amparo, de acuerdo con las bases siguientes. Y la segunda fracción, precisamente en el párrafo primero, es el que todavía contiene lo que conocemos como fórmula Otero. Sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procedieren en el caso especial sobre el que verse la demanda. Esta forma de integrar la fórmula Otero en aquel proyecto de acta de reformas a la constitución de 1824, en su artículo 19, parte final, pues lo vemos todavía reflejado en el actual artículo 107, fracción segunda de la. Ahí está, ¿sí? Entonces, la cuestión de la relatividad de las sentencias, de los efectos de las sentencias de amparo, lo tenemos constitucionalizado actualmente. Solo que, a partir de determinados casos concretos, el intérprete de la constitución en este país, que es la Suprema Corte de Justicia, intérprete por antonomasia o por virtud de ser el último intérprete de la constitución, nos ha dicho que esto tiene que ser reinterpretado, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito hasta dónde han llegado esos cambios a el precepto del 107, fracción segunda, y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, me parece que debo de establecer, antes de iniciar con la cuestión de la evolución de la jurisprudencia, cuáles serían los tópicos fundamentales de decir que existen estas figuras, estas fisuras, perdón, de la fórmula Otero. Y el primero es los beneficios que podrían obtenerse con la modulación y el establecimiento, precisamente, de un cambio constitucional a esta fracción segunda del artículo 107. Pues, en primer lugar, por la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, se sujeta a muchos gobernados en este país a que promuevan amparos, por ejemplo, tratándose de normas fiscales, a que los promuevan, por ejemplo, cada año, ¿no? Y por la situación de que muchas normas fiscales tienen cambios anualmente, cada cambio provocaría que se quede sin efecto la sentencia que los protege y los ampara y que vuelvan a tener esa obligación de volver a promover un nuevo juicio de amparo. Otra, que hablándose, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales, se establece una desigualdad, ¿no?, ante la ley. Porque el estado de excepción de los gobernados amparados, o sea, de los que tienen un amparo, genera, precisamente, condiciones de privilegio, indirectamente hablando, pero las genera en la práctica, porque quienes no tienen un amparo, tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, pues se verían afectados porque el efecto de una sentencia de amparo no les puede llegar a beneficiar. Entonces, esa desigualdad ante la ley provocada por una sentencia que concede el amparo por determinada inconstitucionalidad, ya sea de una ley o de un acto concreto, de un acto concreto, pues me parece que es lo que nos debe llevar a una modulación de la fórmula Otero. Segundo aspecto del por qué considero que estas fisuras son importantes ya llevarlas a la Constitución o a la ley de amparo, más que nada la Constitución, por cómo está la fracción segunda actualmente, es que podría fortalecerse en un momento dado lo que es dos, un principio fundamental que es la supremacía constitucional y el otro que es del parámetro de regularidad constitucional o el bloque de constitucionalidad, como se le conoce también en otras latitudes. Bajo esta perspectiva, garantizar la supremacía constitucional implicaría que no se dieran situaciones en las cuales el Congreso, alguno de los congresos, ya sea el federal o de los estados, hiciera oídos sordos de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito. Como sucede actualmente, incluso tratándose de controversias constitucionales que promueven los municipios contra normas estatales por invasión de su esfera de competencia, que los ayuntamientos tienen que anualmente también ir impugnando controversia tras controversia, porque el Congreso del Estado, pues simplemente hace como oídos sordos a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se tiene un sistema robustecido en el cual pues la supremacía constitucional pues verdaderamente se haga valedera, ¿no? Y desde esta óptica, pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a definir esto en el sentido de que la fórmula Otero pues puede llegar a tener esta consecuencia indirecta del rompimiento de la regularidad constitucional y de la supremacía constitucional. Es un punto de vista que es importante ponerlo como una reflexión, inicial. El hecho de que se critique que los efectos generales de una sentencia de amparo podría romper o podría ser contrario a la división de poderes, me parece que es una idea que puede ser superada por el hecho de que el Poder Judicial de la Federación está sujeto a determinados controles. Uno de esos controles son precisamente las normas procesales. Entonces, ser árbitro en una contienda constitucional, como puede ser un juicio de amparo indirecto contra leyes, me parece que está sujeto precisamente a la regulación que de ello hace el legislador en la ley de amparo. Entonces, si el Poder Judicial de la Federación está controlado por esas normas procesales, no puede decirse que rompería el principio de división de poderes o la división de poderes porque las propias normas procedimentales harían que su actuación se diera sobre la base de una regularidad constitucional sin la invasión de esferas de una rama del Estado como sería la legislativa. Un cuarto aspecto de las fisuras de la fórmula Otero es que funcionaría para reducir la la el enorme trabajo que pueden llegar a tener los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a comentar, o sea, la circunstancia de que no tenga efectos generales una sentencia y, bueno, ¿cuál sería esa sentencia, no? Si la de un juez de distrito, la de un tribunal colegiado de circuito o la de la Suprema Corte. Ese ya sería un tema también para poder debatir, pero supongamos hipotéticamente que se le otorga a la facultad de declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley a la Suprema Corte. Eso tendría un efecto, me parece, generalizado en el en todos los circuitos del país y, por lo tanto, pues ya sería mucho más sencillo que personas que se quieran integrar a ese efecto generalizado no tengan que promover siquiera el juicio de amparo, ¿no? La autoridad tendría que estar obligada por esa sentencia de la Suprema Corte y no aplicar una norma que la Corte ya determinó que es inconstitucional. Entonces, no sé qué tanto, sinceramente, podría esto beneficiar a la cuestión del creciente número de juicios de amparo que se promueven año con año, pero sin duda tendría este beneficio, ¿no? De facilitación del trabajo de los tribunales de amparo en el país. Y este otro, un aspecto ya de, aparte de este análisis cualitativo y cuantitativo, tendría que ver con el hecho de que la declaratoria general de inconstitucionalidad, que la tenemos contemplada en el párrafo, párrafo segundo, tercer y cuarto del artículo, de la fracción segunda, perdón, del artículo ciento siete de la, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiene que ser reformulado, ¿no? Y no sé hasta qué punto de vista la inclusión de estos segundo, tercero y cuarto párrafo en la fracción segunda del ciento siete, el seis de junio de dos mil once, también signifique una fisura a la fórmula Otero. Yo considero que sí lo es, eh, fundamentalmente porque, eh, hablando de amparos indirectos en revisión, en los que se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, dice la Constitución, por segunda ocasión consecutiva, la Corte lo debe informar a la autoridad emisora de esa norma, ¿no? Al Congreso correspondiente, perdón. Y en el, y en el, y en el, y en el, y en otro, y en otro, en otro supuesto de la declaratoria de inconstitucionalidad, eh, cuando algún colegiado, cuando la misma Corte establece jurisprudencia por reiteración en el que se determina la inconstitucionalidad de una ley, la Corte lo debe notificar a la autoridad legislativa, darle un plazo de noventa días naturales para que se pueda superar la inconstitucionalidad, y si esto no sucede, entonces la, nuestra Corte va a emitir, eh, por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual, pues, debe de determinar cuáles son los alcances y condiciones en los términos de la ley, eh, reglamentaria, ¿no? En términos de la ley de amparo. Pero esto está limitado a que no se puede aplicar en normas generales en materia tributaria, ¿no? Así está actualmente la configuración, y, pues, bueno, solamente, eh, del recuento que yo pude ver de dieciséis procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad que existen desde el dos mil doce a la fecha, salvo que yo desconozca alguno muy reciente. En el seis dos mil diecisiete sí se logró la declaratoria general de inconstitucionalidad respecto del artículo doscientos noventa y ocho inciso B, fracción cuarta de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Eh, en el que, en la una porción normativa que establecía el uno, un uno por ciento, ¿no? De una, de una sanción económica a estos concesionarios de de radio y televisión. Entonces, pues, bueno, ahí, ahí hubo hubo esa declaratoria y el tema muy sonado recientemente, que son lo, la declaratoria número uno diagonal dos mil dieciocho respecto a los artículos doscientos treinta y cinco párrafo último, doscientos treinta y siete, doscientos cuarenta y cinco, fracción primera, doscientos cuarenta y siete párrafo último y doscientos cuarenta y ocho de la ley general de salud en las porciones normativas que establecen una prohibición para la que la, para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis y del psicotrópico THC en conjunto conocido como marihuana. Entonces, aquí también la corte dio un primera, una primera prórroga en el plazo para que el Congreso de la Unión eh llevara a cabo reformas ante la declaratoria de inconstitucionalidad general eh no lo hicieron en el periodo que abarcó hasta el treinta abril dos mil veinte ya ven que se suscitó el la pandemia por el coronavirus el SARS-CoV-2 el COVID diecinueve la enfermedad COVID diecinueve y pues se le dio se le dio otra prórroga para que en este periodo ordinario pues ya esto fuera superado y parece que pues ahí va en el camino legislativo ya se aprobó en una de las cámaras del Congreso de la Unión veremos cuál sería la historia. Entonces este en esas dos declaratorias generales de inconstitucionalidad la seis dos mil diecisiete y la uno dos mil dieciocho pues sí se llegó en un momento dado al final del camino pero en la mayoría en las otras cuatorce pues no no se da desafortunadamente esa situación salvo que exista una eh pues un poco más eh reciente ¿no? Bien pues vamos eh vamos eh a seguir con el 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 aspecto ahora de la evolución jurisprudencial ¿no? Del tema del principio de relatividad de las sentencias espero que les esté resultando eh agradable la exposición sino pues ya tendré algunos veinte minutos más un límite que yo me puse para eh llegar a conocer y entablar un diálogo a través de preguntas que ustedes eh pues generosamente puedan realizar y también eh sin duda alguna pues enriquecerán en un momento dado el el posicionamiento no de 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 mi parte pues bien eh fíjense cómo eh tenemos una eh jurisprudencia en el año dos mil doce sí muy clara de el de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? Y es una jurisprudencia eh que eh habla acerca de que en el juicio de amparo si 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 el juez advierte que los efectos de la de de una posible sentencia eh protectora una sentencia que concede el amparo pueden provocar la transgresión al principio de relatividad ese análisis provocaría la improcedencia del juicio de amparo entonces imagínense este eh en donde estábamos en qué estado de cosas estábamos con la jurisprudencia de abril de dos mil doce ¿no? Eh todavía no se reformaba la ley de amparo pero ya estaba reformada al final de cuentas la constitución desde el dos mil once ¿no? Desde el seis de junio de dos mil once aunque pues bueno este esta esta jurisprudencia se refiere al texto de la abrogada ley de amparo. Básicamente la idea que nos da la segunda sala perdón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una situación de eventualidad ¿no? O sea eh en términos de lo que dice el artículo ciento siete fracción dos que es el que ya 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 pusimos en la pantalla y lo que eran los artículos setenta y seis y ochenta de la de la ley abrogada de la ley de amparo abrogada eh la decisión de inconstitucionalidad en este ejercicio eventual o hipotético en caso de beneficiar a sujetos que no tengan que ver con el quejoso ¿sí? Eso provocaría en términos de esta jurisprudencia la eh violación del principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias del juicio de amparo ¿no? Y eso también eh tendría como consecuencia la restitución en el goce del derecho violado llegar al extremo de nos dice la segunda sala desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y por ende a la regularidad constitucional que busca preservarse ¿no? Entonces este esta jurisprudencia cuyo registro es el eh veinte cero cero quinientos ochenta y cuatro veinte cero cero quinientos ochenta y cuatro la jurisprudencia treinta y seis diagonal dos mil doce de la segunda sala eh pues llega a ese extremo de considerar improcedente el juicio si en una eh situación hipotética el juez o el tribunal colegiado consideran que la sentencia puede llegar a beneficiar a quejosos a sujetos o a personas que no son parte en el juicio de amparo no son no son quejosos y bajo esa óptica este se violaría el principio de relatividad ¿no? Y se rompería la regularidad constitucional. Bueno ¿cómo fue esto modificándose? pues fue modificándose poco a poco no fue sencillo la la primera forma de modificación se dio precisamente en el ámbito penal tratándose de varios coinculpados empezaron los tribunales colegiados de circuito a establecer pues eh lo que yo llamo otras pequeñas fisuras a la fórmula autero ¿no? Entonces si una sentencia beneficia a uno de los coinculpados si se le concede el amparo y esas pruebas en un momento dado que sostienen la acusación y una condenatoria que es eh dejada sin efectos en una sentencia de amparo pueden llegar también a tener efectos sobre el ámbito de eh condena de un de otro coinculpado algunos colegiados empezaron a determinar ya hace algún tiempo que eso eh sería posible en el juicio de amparo a pesar de que ese coinculpado no haya sido parte en el en el en el en el juicio de amparo entonces eh van vemos cómo se empezó a dar ya a en la en la materia penal una suerte de extensión de los efectos a personas que pues no formaban parte en el juicio de amparo en este caso otro otros u otros coinculpados en un proceso penal y el otro aspecto fue en la materia civil hablando del litis consorcio entonces cuando hay litis consorcio necesario por ahí también otros criterios incluso esto sí de la de la suprema corte pero eh basándose o primero por pasando por los tribunales colegiados de circuito se estableció que una sentencia que provocaba o implicaría beneficios a uno de los litis consorces podría en un momento dado también tener un efecto benéfico para los otros tratándose del litis consorcio necesario esto en materia civil el caso que desde mi punto de vista ya cambió radicalmente el el tema fue el amparo eh de esta organización civil llamada artículo 19 sí compañía global por la libertad de expresión a 19 hace la sentencia fue del 15 de noviembre de 2017 hace tres años y en esta sentencia eh la primera sala eh nos da por lo menos eh tres dos criterios interesantes que son los que quiero comentarles el registro de la tesis aislada que no son jurisprudencias de la primera sala esta tesis aislada es el veinte dieciséis cuatrocientos veinticinco veinte dieciséis cuatrocientos veinticinco y nos dice cómo debe de reinterpretarse el principio de relatividad a partir de la reforma constitucional de eh junio de dos mil once sí eh dice que en este aspecto eh la dimensión colectiva o difusa de los derechos que se protegen en el juicio de amparo con esta reforma constitucional nos lleva a pensar o a repensar que originalmente el juicio fue concedido concebido para proteger derechos individuales no y no derechos colectivos o derechos subjetivos incluso pero ya intereses difusos intereses colectivos ya no con esto en dos mil once por eso les decía viene una un rompimiento importante con esta tradición sí porque se da la necesidad de reinterpretación del principio de relatividad de las de los efectos protectores de una sentencia de amparo si se mantendría nos dice la primera sala si se mantiene la interpretación tradicional de esa que vimos en dos mil once de dos mil once que fue la que prevaleció pues prácticamente desde la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete eh y todavía está contenida en el precepto en el precepto que vimos del artículo ciento siete fracción segunda lo que se podría originar en este supuesto es que se frustraría dice la primera sala la finalidad sustantiva del juicio de amparo que es la protección de los derechos fundamentales no la corte ha analizado en los últimos años derechos de de naturaleza económicos sociales y culturales en este en este caso de una interpretación estricta del principio de relatividad en el sentido de que una sentencia que concede el amparo no puede abarcar a otros sujetos o no puede no puede dar un beneficio a sujetos que no son parte en el juicio de amparo es que no podría la corte conceder protecciones respecto de estos derechos que son eminentemente de naturaleza colectiva derechos económicos sociales y culturales dice eh también reconoce la corte que eh no se ha eliminado el principio de relatividad pues bueno todavía lo tenemos vigente sino que solamente se debe de reinterpretar no y ese principio de relatividad eh ordena a los tribunales estudiar en las sentencias los argumentos de las partes en dado caso que haya suplencia sea así se hará y conceder el amparo para el efecto de que se restituyan los derechos que fueron violados a los quejosos sin que sea eh relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia que se concede el amparo pudiera eventualmente traducirse en algún aventajo o beneficio para personas que no fueron parte en el litigio constitucional sí entonces bajo esta óptica pues se rompe con la dinámica de la jurisprudencia de la segunda sala eh eh y pues bueno se 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 da un camino diferenciado que también ya actualmente ya sigue la segunda sala ahorita lo vamos a ver eh y esta digámoslo así que pues este amparo que yo les recomiendo leer la sentencia del amparo en revisión 1.359 diagonal 2015 que es de la asociación civil artículo 19 eh aparecida hace tres años o resuelta hace tres años nos habla del tema de las omisiones legislativas absolutas y esa es la otra tesis que les quiero comentar es eh la primera sala en la tesis aislada 20 17 065 20 17 065 nos nos dice precisamente que haciendo una interpretación sistemática de lo que establece la fracción primera del artículo 103 en la la fracción séptima del artículo 107 junto con la fracción segunda del artículo del mismo artículo eh es procedente el juicio de amparo indirecto contra omisiones legislativas cuando exista un mandato constitucional que establezca un deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida de manera total o parcial entonces si el congreso correspondiente eh puede considerarse responsable en el juicio de amparo y la constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados dice no hay un obstáculo para que la suprema corte si en un juicio de amparo indirecto en revisión considere que es procedente contra omisiones legislativas y bajo esta perspectiva nos dice que eh eh no se vulneraría así lo dice expresamente la primera sala el principio de relatividad de las sentencias porque eh debe ser vuelve a hablar de una reinterpretación en términos del nuevo marco constitucional de 2011 a la fecha y que se puede admitir que al proteger a la persona que ha solicitado el juicio de amparo se eh de manera contingente así nos menciona la primera sala se puede llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia entonces de manera contingente se puede llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia y por eso el juicio de amparo se consideró que se puede combatir omisiones legislativas absolutas cuando el requisito es que exista un mandato constitucional que establezca un deber de legislar y haya sido incumplido de manera parcial o absoluta o total por parte del congreso correspondiente entonces esta tesis aislada va en el mismo sentido dereva del mismo amparo en revisión mil trescientos cincuenta y nueve diagonal dos mil quince pero la segunda sala a que ha llegado o casi un año después en septiembre de dos mil dieciocho emite la tesis veinte diecisiete setecientos ochenta y tres veinte diecisiete setecientos ochenta y tres y pues en esta en esta otra tesis la la segunda la segunda sala en esta otra tesis nos dice oye yo también estoy viendo el problema de las omisiones legislativas absolutas y considero nos dice la segunda sala que no no configuran un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo aunque es un tema diferente al de la primera sala aquí la segunda en esta tesis aislada pues nos reconoce que se había dicho que el juicio de amparo era improcedente contra omisiones legislativas y pero que en el cuando se reclaman omisiones legislativas absolutas y que existe un mandato expreso de la constitución en artículos transitorios vemos que existen muchos que vinculan a estas autoridades legislativas a realizar adecuaciones necesarias para dar efectividad a un precepto constitucional con un ejemplo este la fracción treinta del artículo setenta y tres de la ley de amparo establece que debe de expedirse una ley una legislación única en materia procesal civil y familiar entonces esta legislación única en materia procesal civil y familiar debió haberse pues llevado a cabo desde el mes de marzo de dos mil dieciocho pero pues esto no se ha dado ya estamos a noviembre de dos mil veinte y todavía el congreso de la unión sigue incurriendo en esta omisión legislativa absoluta porque no tenemos ninguna ley procesal nacional civil y familiar ese es un ejemplo no de algo que está sucediendo en la actualidad y bajo esta bajo esta óptica nos dice la no habla de este caso la segunda sala no no es ese yo solamente es un ejemplo que di para para que ustedes vieran cómo en la constitución se establecen determinadas obligaciones de legislar y que desafortunadamente el congreso de la unión pues no las satisface en el plazo que se establece por parte del poder reformador de la constitución y la segunda sala entonces nos dice que esto no vulneraría tampoco el principio de relatividad las sentencias porque la generalidad de los efectos aquí no nos habla de una contingencia de un efecto contingente nos habla nos habla de una consecuencia indirecta de la naturaleza de la violación constitucional reclamada en esa perspectiva la doctrina jurista la doctrina de la primera sala y la doctrina de la segunda sala van convergiendo en el sentido de los casos de omisiones legislativas absolutas y nos dice pues que esa consecuencia indirecta del la omisión de legislado proveer en la esfera administrativa administrativa perdón un debido acatamiento no deriva de una resolución judicial sino de un mandato expreso de la constitución que al no haber sido cumplido por la autoridad exige que se repare mediante el sistema de control de constitucionalidad que es el juicio de amparo afecto a desarrollar la supremacía constitucional palabras y también otra tesis otra tesis aislada de la segunda sala la veinte diecisiete novecientos cincuenta y cinco veinte diecisiete novecientos cincuenta y cinco nos habla de las modulaciones del principio de actividad aquí si ya hay una expresión que me gusta bastante no y yo voy 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 encaminado precisamente hacia esta óptica de entender la fórmula otero con modulaciones no hablo de desaparecerla por completo no porque el cúmulo de actuaciones que hay en el juicio de amparo son muchísimas y no podría decirse que todos los efectos de la sentencia de una sentencia que concede el amparo deben ir sobre un solo matiz como es el de la fórmula otero entonces para poder modular esa fórmula o incluso modificarla y crear una nueva estamos hablando ya de modulaciones a la fórmula otero y esto ya está reconocido por la segunda sala en esta tesis aislada veinte diecisiete novecientos cincuenta y cinco cuando hablamos de un interés legítimo de naturaleza colectiva si es posible acudir al amparo para obtener la protección de intereses legítimos y colectivos que son aquellos que atañen a un grupo categoría o clase en conjunto ese interés legítimo colectivo comparte dice la segunda sala una nota de indivisibilidad esto es que no pueden segmentarse si en si en función de sus intereses colectivos la afectación transciende la esfera jurídica individual o puede ser hasta grupal de quien promovió el juicio de amparo es no sería correcto que por esa cuestión se niegue la procedencia del juicio y con hace una interpretación del artículo ciento siete fracción segunda párrafo primero de la constitución en el sentido de hacerlo de manera más favorable a la persona interpretar la constitución con el principio pro persona y que está contenido desde la reforma de junio de dos mil once lejos de invocarse una concepción restringida del principio de relatividad lo cual ya lo hizo las las la primera sala también ya lo está diciendo expresamente las la segunda sala de la corte es necesario maximizar el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva como el principio de supremacía constitución y finalmente para no este abusar de su tiempo la última tesis que es de la primera sala de diciembre de dos mil dieciocho la veinte dieciocho ochocientos como ven he ido pues tratando de que ustedes vean la evolución de los criterios de nuestra suprema corte de justicia no y pues bueno yo llego a una conclusión en el viendo estas esta esta este cambio en la interpretación del artículo ciento siete fracción segunda pues que debe existir una reforma a ese artículo me hubiera gustado que esa reforma se diera precisamente ahora que se está reformando el poder judicial de la una reforma del poder judicial de la federación y que se hubiera incluido en un momento dado este aspecto de la modulación de la fórmula otero desafortunadamente pues bueno la minota que fue aprobada en el senado no la incluye y todavía hay tiempo de hacerlo porque pues estará en las manos de la cámara de diputados determinar qué alcances tiene esta reforma sin duda alguna el camino ya está el camino ya está para que en un futuro veamos esa reforma porque el intérprete de la constitución ya nos dice que existe la necesidad de interpretar de manera menos limitante menos restrictiva la fórmula otero esto ya tiene ya tiene que cambiar y en esta última tesis la veinte dieciocho ochocientos nos habla de un derecho eh social si que es un derecho al medio ambiente entonces tratándose del juicio de amparo en materia ambiental hay que eh flexibilizar el principio de relatividad de los efectos de la sentencia si hay una tensión en estos casos cuando se habla de violaciones al derecho ambiente aún del derecho de un ambiente sano como derecho fundamental nos reconoce la primera sala que hay una tensión que se genera entre el otorgamiento de la protección constitucional y el principio de relatividad de las sentencias la la concesión del amparo trasciende en estos casos al quejoso o a los quejosos y beneficia otras personas aún cuando estos pues no hubieran o ni siquiera sepan de la existencia del juicio de amparo no dice o vuelvo a decir que hay que reinterpretar el principio de relatividad de las sentencias para dotarlo de un contenido que permita y aquí va encaminado este aspecto también a lo que acabamos de ver en la tesis anterior de la segunda sala a la tutela efectiva del derecho violado en este caso que sería un medio ambiente sano a partir del reconocimiento de su naturaleza colectiva y difusa entonces el derecho fundamental a un medio ambiente sano y el principio de relatividad de las sentencias ambos reconocidos en la constitución deben de deben de tener una interacción armónica si nos dice la primera sala y la relatividad de las sentencias no puede constituir en este caso un obstáculo para la salvo de guarda efectiva de este derecho fundamental como ven pues bueno este son muchas las las variantes son es una evolución muy rica y hay que entender la fórmula otero en la dinámica de las reformas constitucionales que han existido y actualmente rigen al juicio de amparo lo esencial es que ustedes tomen su propio punto de vista yo solamente quiero compartir estas reflexiones basándome no solamente en las reformas constitucionales sino también en los criterios que han ido evolucionando tanto en la primera como en la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación y que yo veo que están siendo convergentes en decir que los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito debemos ser cuidadosos en cuanto a la aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo sobre todo tratándose de violaciones a derechos económicos sociales y culturales sin que esto esté restringido básicamente a ese tipo de derechos no entonces ahí está la la reflexión les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros este estos minutos y pues bueno ahora veremos este espero que haya algunas preguntas por ahí y si no pues bueno ya este estaríamos en otra oportunidad hablando sobre este tema muchas gracias doctor ventura doctor gracias a usted maestro después de haberlo escuchado creo que todos tenemos que eliminar sus ideas sus proposiciones para que todos juntos podamos contribuir a tener una norma una existencia y una realidad constitucional a la altura que merecemos como habitantes de este gran país si me permite maestro aquí tenemos algunas preguntas que se han suscitado tenemos por ejemplo estudiantes de nuestra licenciatura en derecho mencionan conocer de todos estos puntos como lo son el principio de relatividad y el proceso penal es muy importante para nuestra formación muchas gracias por la información es alexis jiménez del primero c de nuestra facultad luego nos maneja ángela moreno dice excelente conferencia me interesa mucho este tema debido a que desconocía acerca de la fórmula de otero y su relación con el juicio de amparo y sus participantes ella también es estudiante de nuestra facultad luego un catedrático también de nuestra facultad el doctor jose ángel méndez rivera nos comenta pareciera que en el sentido inverso la fórmula otero produce fisuras al principio pro persona y a la universalidad de los derechos humanos cuál es su comentario maestro pues es una vaya es una perspectiva muy interesante del catedrático porque viendo el el sentido de la de la charla de que la fórmula otero tiene determinadas fisuras y él va más allá porque la proposición es que la fisura en realidad no es en la fórmula otero sino en los aspectos del principio pro persona o de la interpretación pro persona y de la este del del hecho de que pues bueno este actualmente esta obligación constitucional pues está siendo pues poco atendida no desde mi punto de vista esto con un sentido de autocrítica no hacia hacia nosotros los juzgadores y los aplicadores del derecho en general yo creo que sí yo creo que sí se puede entender también si consideramos que la que la fórmula otero pues bueno estuvo vigente desde 1857 hasta propiamente 1994 donde ahí ya se da un una especie de de en la constitución ya de detención no detención de cómo debe entenderse la fórmula otero con la aparición de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad pero ya en el juicio de amparo esto se da con una mayor vehemencia en 2011 y solamente entendiendo la reforma en materia de derechos humanos de 2011 es como podemos en un momento dado decir que este yo insistiría en que pues hay más aspectos que ver en la fórmula otero que tal vez durante todos los decenios anteriores pues no no se no se tuvo posibilidad de reflexionar yo no hablaría propiamente de aspectos que pudieran la fórmula otero incidir en cuanto al principio pro persona sino más bien que esto tiene que compaginarse como es el criterio que les mencioné el último en materia ambiental de la primera sala porque ambos son de rango constitucional y mientras no exista la posibilidad de que la de que el órgano de control constitucional por excelencia la suprema corte de justicia de la nación pueda incluso entrar a estudiar temas relacionados con contradicciones con esta clase de se me fue la palabra pero de posibles oposiciones entre textos constitucionales me parece que pues bueno estaríamos reformulando un poquito ahí la labor de la suprema corte y yo creo que lo que la lo que la corte hace pues es correcto porque al hablar de normas de mismo de misma jerarquía en la constitución dice vamos a armonizarlas y la forma de armonizarlas es haciendo una interpretación sistemática y reinterpretando las cosas a partir de las nuevas realidades constitucionales yo creo que pues bueno esa esa lectura yo la sigo sosteniendo pero me parece interesante el punto de vista inverso que maneja el profesor muy bien maestro tenemos por aquí otra pregunta de las muchas que ha recibido usted maestro le pregunta el licenciado rené rodríguez alcaraz que es profesor emérito de nuestra facultad y quien imparte la materia de derecho de amparo la pregunta es cuando se concede un amparo por violación al interés legítimo se rompe de la fórmula de la fórmula de otero pues el en realidad no no debería de hablarse de rompimiento pero sí debería de hablarse de la posibilidad de que la fórmula otero reciba una una nueva idea una nueva forma de de entenderla no y esta forma es independientemente de que en el juicio de amparo exista la relatividad de la sentencia y esa relatividad sigue subsistiendo por lo menos hasta ahorita porque así está en la fracción segunda del 107 la cuestión del interés legítimo colectivo interés difuso si viene a establecer tal vez una suerte de excepción lo estoy diciendo tal vez por me estoy aventurando para no hablar en términos de rompimiento de la fórmula otero pero si me gusta la palabra modulación eso sí me parece que es como que más entendible para evitar que nuestros estudiantes y bueno pues el público en general puedan llegar a una conclusión de que hay una contradicción muy fuerte entre lo que es el 107 fracción 2 y el 107 fracción séptima y yo creo que pues bueno ahí la palabra que puede salvar todo esto pues sería la modulación del principio de relatividad de la sentencia tratándose de intereses legítimos ya sea individuales o colectivos pero sobre todo los intereses legítimos colectivos que sin duda en un momento dado pueden llegar a beneficiar a muchas más personas que los quejosos en un en un juicio de amparo y de hecho lo hacen como en el caso del del mil trescientos del amparo en revisión mil trescientos cincuenta y nueve dos mil quince de artículo diecinueve que precisamente tratándose de la omisión legislativa absoluta del congreso de la unión para legislar el tema de propaganda gubernamental que establece el artículo ciento treinta y cuatro duró años sin legislarse sobre ese tema y con la con el amparo se logró precisamente que existiera una normativa y eso pues benefició a ciento veinte millones de personas al final de cuentas este porque pues bueno es una norma de aplicación general en todo el país reglamentaria de ese artículo ciento treinta y cuatro pero era un tema que pues estaba ahí todavía pendiente como sigue siendo el tema del código nacional de procedimientos civiles y familiares o ley procesal única en materia civil y familiar que todavía no la tenemos muy bien otra pregunta es la modulación de la fórmula implicaría un avance hacia un sistema de precedentes semejantes al del mundo angloamericano bueno ese el tema de los precedentes pues ya se está tratando actualmente en la en la reforma que les mencioné cuya minuta está aprobada en el senado y pues está ahorita en discusión en la cámara de diputados no lo que se busca es que ya no exista esa posibilidad de que los jueces nos escapemos a los criterios de la suprema corte de justicia de la nación diciendo que pues no son jurisprudencia obligatoria pues bajo esa óptica la corte tendría una responsabilidad mucho mayor de cuidar su la regularidad de sus criterios no estar cambiando criterios continuamente o estar incluso reinterpretando sus criterios porque me parece que eso sí le daría pues al traste al sistema de precedentes los precedentes los precedentes en el sistema anglosajón duran decenas de años no y no cambian la y la y el aspecto de que cambien pues se da por un sentido de mucha gravedad pues habría la corte que tener esa esa misma óptica desde mi punto de vista como nivel como profesor universitario este debería de tener esa misma óptica si es que esta reforma constitucional llega llega a plasmarse en el contexto de la constitución no y pero este este sistema de precedentes pues sí sí es importante en un momento dado también tomarlo en consideración porque podría ser benéfico si se toma con la este gravedad que implica que la corte a través de una sola sentencia obligue a todos los demás tribunales del país con una sola sentencia se podría obligar a un criterio a todos los tribunales del país y eso me parece que sí es demasiado grave en cuanto a las consecuencias que podría tener cambios continuos o reinterpretaciones continuas en la suprema corte de justicia y sobre todo pues bueno tener también este en consideración que sí puede ser benéfico tratándose de la de la interpretación de derechos humanos sin duda alguna me parece que sería mucho mejor que por ejemplo todas estas tesis aisladas que hablar que acabamos de hablar pues ya siendo precedentes fueran obligatorios y ya los jueces ya no estuviéramos bajo el pretexto de que no son jurisprudencia porque no está reiterado el criterio pues podemos desechar el amparo pues así así está así está la situación actualmente perfecto vamos a dar lectura a dos preguntas más maría josé vázquez quiñones y vanessa araujo preguntan pues sobre las causas por las que se crean las fisuras y si crea usted que tienen alguna solución si es una pregunta muy muy pertinente porque las causas desde mi punto de vista tienen que ver con la evolución del texto constitucional de la de la norma constitucional o sea esas fisuras es son causadas por la propia norma constitucional que se van agregando y agregando y agregando aspectos y otros se van quedando relegados y no hay una sistematicidad en cuanto a la evolución de nuestra constitución por eso yo les decía bueno cuántas reformas tiene el artículo 73 tiene 82 enmiendas actualmente eso te habla de un sistema federalizado legislativamente hablando o de un sistema centralizado legislativamente hablando esa esa pregunta es muy pertinente no porque con tantas adiciones a las facultades del congreso de la unión se le resta a los congresos estatales y desafortunadamente pues ya estamos hablando más de un sistema centralizado que federalizado no esa es mi opinión personal y académica y en cuanto en cuanto a en cuanto eso es en cuanto a la a las a las causas precisamente de las fisuras y me preguntaban también sobre la solución verdad doctor correcto así es maestro la solución tiene que venir del una reforma constitucional sin duda alguna y ese es el planteamiento central de mi reflexión o sea tiene que reformarse la fracción segunda del artículo 107 para hacerlo compatible armónico con otros preceptos constitucionales como decía el profesor el principio pro persona entre otros los intereses legítimos de otro profesor los intereses legítimos colectivos el la la el aspecto de los derechos económicos sociales y culturales no que se van añadiendo por ejemplo ahorita todos tenemos derecho a internet no en la constitución está previsto el derecho a internet y van a van a integrar otros otros derechos adelante al al texto del artículo cuarto constitucional no pero en razón de movilidad etcétera pero pero ahorita por ejemplo el hecho de que alguien le obliga al estado a tener acceso a internet tiene una razón fundamental y así se ha estado estableciendo en sentencias recientes por parte de jueces de distrito que es la educación ahorita ya el no tener internet ya te está impactando en el derecho de la educación porque porque pues no puedes acceder a contenido si no tienes internet con la pandemia esto se vino a exponenciar sin duda alguna y me parece que pues bueno entre más cedendo reclamos al estado para garantizar ese derecho pues es como se pueden ir dando precisamente las soluciones al principio de estas fisuras que estamos viendo que existen en la fórmula t muy bien maestro otra pregunta si la sentencia de amparo perjudica al estado por la responsabilidad directa que tiene en donde algún funcionario actúe de forma ilegal también es factible que el amparo abarque al estado bueno es un tema complejo el que menciona porque pues bueno estamos hablando de responsabilidad directa no entendí así la pregunta no y responsabilidad directa de algún funcionario y definitivamente el estado es el que tiene subsidiariamente que hacerse cargo de esa responsabilidad hablamos de si hablamos de responsabilidad patrimonial del estado porque si hablamos de responsabilidad de tipo civil entonces ahí si no el funcionario es el que tiene que hacerse cargo de la responsabilidad civil por ese daño o perjuicio que haya ocasionado algún gobernador pero si hablamos de responsabilidad patrimonial del estado subsidiariamente el estado tiene que entrarle ahora sí que por la insolvencia por así decirlo de un funcionario público o varios funcionarios públicos y este tener que subsanar esos daños y perjuicios o perjuicios perdón daños o perjuicios que se hayan ocasionado en un momento dado a una persona este por la actividad irregular del estado pero creo que ahí habríamos que hablar de qué tipo de responsabilidad estamos muy bien maestro y cerramos si me lo permite quieren conocer su opinión con respecto a si nuestra constitución está adaptada a la realidad del estado actual mexicano yo creo que está súper adaptada pero de manera desordenada sí sí está adaptada porque todos estos cambios pues permiten precisamente que se vaya evolucionando la constitución conforme van cambiando los contextos sociales culturales políticos económicos de todo tipo ¿no? este pero desafortunadamente hay un desorden en la constitución hay un desorden muy grave y me parece que lo que decía Mariano Otero de que es mejor una constitución hablando desde el punto de vista ortodoxo esto es un texto pequeño que no abarque o no quiera reglamentar todo ¿no? hasta relaciones colectivas de trabajo relaciones individuales de trabajo hasta aspectos por ejemplo de de la responsabilidad del estado cuando este se cesan policías o sea cosas de esas que dices tú bueno pero ¿por qué están en la constitución? ¿no? ese tipo de cosas yo creo que lo que nos decía Mariano Otero hace más de 150 años este pues sigue siendo muy válido o sea que la constitución contenga principios pero no cualquier clase de principios principios indisputables principios que que sean como una especie de de contrato social ¿no? un contrato un contrato social objetivado en la constitución pequeño me parece que sería mucho más funcional que el texto que tenemos actualmente y dejar todo lo demás de regulación pues a normas de de rango constitucional pero que sean leyes no que sean la propia constitución en fin pues es una es una opinión con la que yo ahí coincido totalmente con Mariano Otero y por eso pues la genialidad de del del jurista jalisciense ¿no? Muy bien maestro pues sin lugar a dudas sus comentarios y su conferencia fue bastante enriquecedor le agradecemos y le reiteramos nuestro júbito y gratitud por su presencia esta tarde aquí con nosotros para nosotros fue un verdadero honor tenerlo aquí en su casa en la facultad de derecho de la universidad de colima maestro nuestro agradecimiento y a todos los que estuvieron conectados también el agradecimiento muy buenas noches y gracias maestro al contrario muchas gracias a ustedes y gracias a todos este por asistir y por participar preguntas que tengan podemos este seguirlas viendo en el twitter ahí tengo una participación activa pública obviamente tomando en consideración que mis puntos de vista son académicos algunos tienen que ver con mi función jurisdiccional y este ahí en la red social de twitter podemos también seguir platicando con todo gusto por supuesto maestro cuente con eso se le hará llegar las preguntas que sin lugar a dudas despertaron bastante interés entonces se las haremos llegar para que también tengan la respuesta oportuna por parte de usted maestro reiteramos nuestro agradecimiento al contrario muchas gracias a ustedes que tengan buena noche gracias maestro y buenas noches para todos